Caixo de Nori, amigos de Euskadi Gastronómica, bienvenidos aquí a laboratorio del restaurante Arzac. Os voy a cocinar una receta que me encanta, que es, ya veréis, es alrededor de los cangrejos del changurro, se llama Buscando Cangrejos. Esta receta tiene dos partes, por un lado tiene una galleta y por otro lado tiene lo que es el relleno que va encima de la galleta. Lo primero que tenemos que hacer es la masa de la galleta, que tenemos harina, todo en un bol, jengibre en polvo, canela en polvo, es una galleta especiada, azúcar de melaza, esto es mantequilla pomada, ha sido, se ha dejado temperatura ambiente para que se ablande, luego tenemos aquí un poco de brandy, luego tenemos levadura en polvo, una clara de huevo, si el huevo es muy pequeño, dos, sino una clara de huevo, que es un huevo grande, luego tenemos también clavo en polvo, y miel. Miel, ya sabéis que hay un montón de mieles, la que más os guste. En Euskadi hay mucha miel. Bien, ya está. Aprovechando al máximo. Y ahora lo que tenemos que hacer es amasar durante tres minutos con la mano, que es como mejor se amasa. Así, mezclando todo. Y le voy a añadir el agua también. Así. Bueno, después de los tres minutos ya tenemos la masa. Bueno, es una masa que el origen de esta masa es una receta alemana que se llama Lebakuchen, que tiene estas especies, clavo, jengibre y miel. Yo fui en Donosti al colegio alemán, entonces las recetas alemanas hay muchas que me gustan. Y aparte, el changurro, nos dimos cuenta que iba muy bien con el regaliz. Y esta receta, y con el jengibre, y esta receta le va muy bien al changurro. Aunque suene muy alemán, le va perfectamente. Bueno, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es estirarla. El siguiente paso que tenemos que realizar es estirar la pasta con un rodillo. El que no tenga rodillo, que use una botella de cristal. Y con este molde de forma de cangrejo, en forma de cangrejo, lo que vamos a hacer es darle la forma e intentar aprovechar al máximo posible la pasta. Por favor. Y si no, luego la volvéis a estirar y aprovecháis. Bueno, y aquí tenemos el resultado horneado. El horno que esté a 175 grados y alrededor de unos 10 minutos. Ahora vamos con el relleno de la galleta, que hoy tenemos la cebolla ya picada. Aceite de oliva virgen. Y lo que vamos a hacer es rehogar la cebolla. Podéis usar cebolla o cebolleta. Más o menos, alrededor de unos 15 minutos. Una vez que ya tengamos la cebolla pochada o la cebolleta, añadimos el tomate. En cuadraditos. Y lo tenemos otros 10 minutos más. Sin que se pegue. Después, después de tener la cebolla pochada con el tomate, tenemos aquí la carne de centollo. El centollo lo hemos, o el centollo changurro, o en este caso es un buey de mar, lo que hemos hecho ha sido cocerlo unos 20 minutos en agua. Lo cueces, extrae toda la carne. Por un lado la de las pinzas y todas las partes que puedas extraer la carne. Las patas. Le damos una vuelta. Acto seguido. Aquí tenemos, de la cocción del changurro, lo que es la parte de la cabeza, en la cual hemos extraído todo el coral y todos los líquidos. También lo añadimos a nuestro preparado. Lo rehogamos todo dos minutos. Así. Ahora viene lo más llamativo de la receta, que va a ser flambear. Para eso, tener mucho cuidado, por favor. Apagáis la campana de casa, no vayáis a montar alguna historia. Echáis el brandy con un mechero. Ya veis. Y ahora lo dejáis reducir, que se haga durante unos 10 minutos. Ahora ya llegamos al emplatado. Es una receta muy práctica, porque por un lado podéis tener las galletas hechas y por otro lado podéis tener el relleno de changurro hecho. ¿Eh? Bueno, entonces, con una cucharita. Es muy sencillo. Rellenamos la masa. Sin miedo, ¿eh? En esta receta se puede ser generoso. Porque es muy sabroso. Bien. Así. Luego tenemos aquí este salabardo, que le vamos a poner algas. Son algas. En este caso son alga nori y kombu deshidratadas. Son como una galleta chip, que lo que se hace es, se mete en el horno, se deshidrata a unos 80-90 grados durante más o menos una hora y te queda así. Entonces, luego encima de la galleta le ponemos, en este caso hemos utilizado limón y lima verde, lo que es la peladura, también se deshidrata en el horno, también la misma temperatura. Si no tenéis limón o lima, podéis utilizar también naranja. La piel de cualquier cítrico le iría bien. Y lo que hacemos es ponerlo en el salabardo. Si no tenéis el salabardo en casa, con un plato también quedaría muy bien. La historia de este plato viene que todos los, yo al ser donostiarra y ejerzo, todos los donostiarras en un momento dado hemos ido a coger cangrejos. ¿Y quién no ha cogido cangrejos en Donosti? Entonces, en el restaurante lo presentamos así y es Buscando Cangrejos, que por un lado es una receta muy de mi tierra y por otro lado es divertida. La gente reacciona muy bien ante la receta y sobre todo a los que son de aquí o cerca les recuerda a su pasado. Pues ya sabéis, a buscar cangrejos. Me encanta que conozcáis el mundo ARZAC, en este caso en el laboratorio o cocina de investigación. Tenemos las puertas abiertas, por favor, espero que os guste la cocina, en este caso la cocina contemporánea. Que cocinéis al máximo posible y que no olvidéis los productos que nos ofrece nuestra tierra maravillosa. ¡Qué ricasco! ¡Agurro!